¿Cuál es el campeón de Mallorca a sufrir? Marcha campeón. Mallorca a sufrir. ¿Canada en Mallorca? Sí, hombre. Valencia-Levante. Pero si ya... ¿Ya les metimos cuatro en casa? ¿Cuántos quieren que les metamos en su casa? ¿Cuatro más? Uno o dos. Uno o dos. La eliminatoria... 6 a 2. ¿Va a ganar el Madrid o no? Confiemos en el Madrid. Bueno, por lo menos se ha igualado un poco ya, ¿no? ¿Eh? Por lo menos se ha igualado un poco. He dejado de... de estiar. Bueno, Campera correr un poco más. Este es un plan muy detalle y precioso. ¿Tienes alguna idea de cómo f***ing busy yo estoy? ¡Vamos! No, 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 no. Puede ser mejor. Un gran camino. Vamos ajar de allá de acá. We'll uh... Tuna que entregar. Este caja fuera del traje, ¿no? Un chuvajillo. Para no mojarte mucho. Pero no me mojarme nada. ¡Gracias!